Con el fin de contribuir en el aprendizaje de menores que se encuentran cursando la educación básica dentro del programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, fueron autoridades educativas del sector indígena quienes hicieron entrega de materiales didácticos, entre otros habitamentos, con lo cual facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, Jesús Villa, coordinador estatal del programa para la inclusión y equidad educativa. Comentarles que no es la única acción de la que estamos realizando, la que fortalece a las fincas, a las fincas de jornaleros, agrícolas, principalmente la recolección del café. También trabajamos con telas secundarias y con servicios de educación especial. De hecho, ahorita acabamos de llegar a una actividad, venimos de un municipio que se denomina El Gaca y también llevando a cabo otras acciones. Principalmente comentarles que el programa lo que está intentando hacer es fortalecer mucho los servicios, brindarles a los niños una educación. Sabemos que el futuro de una nación, de un estado, siempre está formado en los pequeños. Según enfatizó, fue durante el mes de octubre en que se brindó capacitación a los promotores educativos, a quienes entregó material y equipamiento para enfrentar el quehacer educativo. No obstante, estos mismos aditamentos serán entregados a los menores para también facilitar su aprendizaje. El cual significa que sus hijos, de los chicos que están estudiando ahorita en las fincas, reciban esa educación de calidad como lo merecen. También para apoyar este proceso, decidimos comprar útiles escolares y algunos, no llamemos uniformes, pero sí por lo menos algo que los distinga al momento en que estén en la jornada de la escuela. Eso es lo que traemos ahorita. Y el apoyo que vamos a brindarles de dos fincas, que es la de Tunel Dog, si no me equivoco, y la de Nimotitan, Nimotitan Grande, van a llegar dos fincas, porque a veces los espacios no son los requeridos, pero ahí van a poder llevar, hay sillas, hay pizarrón, van a poder tener sus clases. Y para acompañar también estas fincas, lo que hemos decidido es brindarles unos equipos de cómputo e impresoras. Principalmente para los chicos, los promotores que veo que son los que están principalmente adelante, sirvan en sus tareas. En ese sentido, reiteró que por parte de la Secretaría de Educación Pública, así como de este programa, se estará apoyando en todo lo necesario, exhortando tanto a los promotores como a padres de familia, en caso de tener una necesidad, no duden en acercarse a la dependencia, ya que de lo que se trata es de brindar el mejor servicio a los menores. Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier cosa que nosotros podamos apoyarnos o mejorar en esta práctica, siéntanse por la libertad de decirnos, y también les encargo mucho a los pequeños, que reciban esa calidad en la educación, pero también una cosa muy importante, que no se nos debe olvidar, la calidad humana. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.